Y bueno, pues otro asunto que aflige al país es la escasez de maestros. Por esta razón, la Universidad Texas A&M Corpus Christi está buscando formas para evitar que maestros que recién empiezan sus carreras abandonen esta profesión. ¿Cómo piensan lograr esto? Por medio de un taller que tomó lugar hoy por nombre Beginning Teachers Institute. Su enfoque son maestros que se graduaron de TAMUCC y que han trabajado en este sector durante los últimos cuatro años. En total, maestros de 20 distritos participaron en este taller donde aprendieron a cómo mejor trabajar con sus estudiantes. Además, se abordaron temas tales como cómo manejar un salón y cómo detectar si un estudiante ha sufrido algún trauma. La meta es retener a maestros jóvenes en esta profesión. Una de las principales razones por la que estamos haciendo esto es para mantenernos en contacto con nuestros maestros después de que se van. Pero queremos asegurarnos que como universidad nos mantengamos juntos con nuestros distritos locales. En el taller de hoy solo participaron maestros de prekínder y primaria. Harper espera que también se realice un evento para involucrar a maestros de secundaria. Alrededor del 40% de los docentes del estado renuncian luego de cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias!